Hola Igual yo te cagaba de calor pero estoy tomando mate Osea que sentido tiene esta vida No ninguna Ahi hace mucho no grababa videos Osea no hace mucho hace 3 o 4 dias nomas Pero extrañaba esto Literalmente Les voy a contar mis situaciones Esperen que voy a cerrar la ventana Porque se escucha mucho ruido Denle like a este video Porque yo tengo que cerrar la ventana Acabarme de calor Para que no se escuchen videos externos Osea denle like Imagínense la tortura que estoy viviendo ahora Que rico tate mate Bueno les voy a contar La secuencia del momento Empece a trabajar Si no lo puedo creer Estoy re feliz Les voy a contar la secuencia Yo estaba buscando laburo Pero en si no estaba buscando Y el dia jueves El jueves Anterior Bueno no importa No importa las fechas El dia jueves Voy a Lomas A tirar curriculum Osea yo quería ir el lunes El lunes no pude ir Osea horrible Quería ir el lunes El lunes no pude ir Porque El domingo Habia Habido Como una especie de jodita En mi casa Entonces tipo el lunes No se despertaba ni mago ya El martes yo quería ir Pero mi mamá Tenia medico Entonces mi hijo No quedate con tu hermano Y al final no fueron el medico El El miércoles No se porque no fui No se Y bueno fui el jueves Finalmente fui el jueves Y fui a tirar curriculum En todos lados Lo que pasa Que mi curriculum Es muy vacio Yo no tengo experiencia De laburo Tengo 19 años Y el único laburo Que tuve Fue cuidar A un familiar Y me pagaban Pero en si no fue un laburo Porque yo no hacía nada Más que cuidarle Y manejarle sus remedios Yo no los consideré Como laburo La verdad Y Mi curriculum Estaba vacío Entonces corté Me da vergüenza De dejar un curriculum Que estaba vacío Y bueno El primer lugar Que tiré Fue en un chino En un chino Donde era Cosas de maquillaje Colitas De todo O sea Era como Vieron como un todo Por dos pesos Era como algo así No puedo evitar Mirarme a mi No mirar a la cámara Perdón Y apenas Dijo mi curriculum La chica me dice Mira que todo el día Era una china Y me dice Mira que todo el día Le digo Si, si, si Me dice Pues tú días No le digo Vas al colegio No le digo Ok me dice Mañana Venite nueve y media Si podés Y yo tipo Oh my gosh Que emoción Fue el día viernes Voy Nueve y media Voy Y tipo Fue como una revergüenza Porque fue a entrar Y tipo Hola Yo ayer dejé un curriculum Bueno pasa Y tipo Mis compañeras Estaban así Corriendo para acá Pero yo estaba así Para Porque no sabía Que carajo hacer Porque ya te indicaba Pero tipo Me daba todo vergüenza No sabía Que carajo hacer Mis sectores Es colitas Peines Pinchitas Riñoneras O sea Re piola Y bueno Nada Y el primer día O sea Me sentí un toque mal Porque No había puesto Un precio o algo Y tipo Me lo había olvidado Y me quedé Tipo En shock Pero ya Ayer Sábado Fue mi segundo día Y como que Me desenvolví más Y es súper lindo Que la gente Venga y te pregunte Un precio Y yo tipo Estoy a la corrida Para acá Para allá Para acá Subo Bocala Abajo Repongo Saco Repongo Saco Y tipo Está re piola Me encanta Y hoy domingo Fue mi día de franco Y no tuve que ir Así que estoy feliz Pensé que me iban a salir Pero no No fui Y nada Por eso mismo Se me complica mucho Grabar Porque yo Entro Nueve y media De la mañana Y salgo Nueve y media De la noche O sea Yo a mi casa Llego a las once De la noche O sea Yo sola Viajando A las once De la noche Esa es una paja Y yo de mi casa Acá salgo A las nueve De la mañana Oye Están jugando El partido Y grita Yo salgo De mi casa A las once De la mañana Y entro A las Perdón De mi casa Salgo a las nueve De la mañana Y entro Y vuelvo A las once De la noche O sea No tengo ganas Ni de respirar Y grabar La verdad Se me complica mucho Por eso Aprovecho Hoy domingo A grabar Muchos videos Juntos Y ir Subiéndolos Y así Hacer O sea Es una O sea Es una experiencia Repiola Porque yo nunca Trabajé En un local Y yo pensé Que no me iban A tomar Y me tomaron Y fue tipo Repiola Hay una compañera Que es medio Aquerosa Pero ni pelota Le damos A esa Que se corta No Pero Fuera Hoy voy a hacer Un poco soft spot Que me duele Un poco la garganta La verdad Me encanta Es un trabajo Super piola O sea No me pagan Wow Pero Es plata Que sirve Aparte Lo que tiene Bueno Que yo Hoy en día Voy a poder Poner mi currículum Ahí tengo pelota Voy a poder Poner mi currículum Repositora Me quisieron Meter en la caja Yo le dije No En la caja No Porque yo no sé Ni cuánto he tomado Es imposible O sea Yo me puedo pensar O sea Obviamente En la caja Hay una computadora Que te dicen Cuánto le tienes que dar De cambio Pero yo no sé O sea Yo no puedo O sea Yo no sé Dar cambio O sea No es tan difícil Pero yo no nací Para las matemáticas O sea A mí me cuesta mucho Dar cambio O sea Cuando me dan cambio A mí Hasta me cuesta Saber si me lo dan bien Soy una pelotudosa Literalmente Yo sé Que no soy la única Igual O sea No sé la única Pelotuda Pero yo le dije No A mí déjame Reponiendo Porque Porque sí Ay A mí déjame Reponiendo Así que Por eso mismo Es que no estoy Subiendo videos Y los videos Personalizados Van a tener que Esperar un poquito Más Van a venir Pero hay que esperar Un poquito Más Ay como Está la nieva Encima También También Porque Mi sector Es una parte Pero El sector Que está al lado mío Está vacío Porque O sea No está vacío De mercadería Si no No está la chica Creo que la chica Renunció Entonces yo también Me estoy encargando De eso Y Y estoy También Mi sector Es el de los Squishy Me encanta Squishy 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 Son súper lindos Me encantan Algún día Voy a traer Uno de esos Y mi hora De descanso El primer día Fue de 12 a 1 Y ayer Fue de 1 a 2 Eh O sea Lastimosamente Voy a tener que dejar Ya lo dije El curso Porque no lo puedo seguir Porque yo voy los viernes Y los viernes No te da Es full time Entonces no voy a poder Seguirlo Así que nada Una paja La verdad Una paja Pero bueno Yo quería seguirlo Pero me cuesta Me cuesta Mucho Ustedes Imagínense Que yo ahora El 17 De febrero Yo tendré un parcial Y ni siquiera estudié Porque estoy trabajando O sea Es una locura Decir A ver Estoy trabajando Son 12 horas De estar parada Boludo 12 horas Estando parada Es horrible O sea Está bueno Por ejemplo Ayer Un pibe Súper lindo Agarris Me pregunta Ayer Un pibe Le preguntó A una de mis compañeras Algo chiquita Que lindo Y después vino A preguntarme Cosas a mi Y yo Y yo Si decime Por ejemplo Me preguntó El precio De una colita Y yo le dije Ya te digo O me preguntó Donde había ropa interior Y yo le indico O sea Repiola Porque la gente Te está siguiendo A vos O sea La gente Por ejemplo Me pregunta Donde hay corta uñas Y yo le voy a acompañarme O me hacen subir escaleras Y bajar O sea Está repiola Posta Aparte El hecho De levantar O sea Yo el primer día Me levanté A las 7 De la mañana Y ahora Ya regateo La hora Me levanto A las 8 Lo que pasa Es que sí Para que me voy a levantar Más temprano Si yo Me levanto A las 8 Me lavo Desayuno Y me voy O sea No hay problema Con eso Porque bañarme Me baño El día anterior Porque Con tantas Descoloraciones Que me hice En el pelo Lo tengo super feo Entonces no quiero salir Con el pelo Porque me queda duro Entonces Me baño el día anterior Y ya está Boluda No tiene explicación El calor Que está haciendo O sea No lo tiene No Tiene explicación O sea Hace demasiado Demasiado Pero demasiado calor Yo digo Me voy a morir En cualquier momento Posta Me voy a morir Digo Porque No es imposible Y encima En mi hora de descanso Yo no sé qué hacer Porque yo no O sea Yo laburo a lomas Y yo de lomas A Claypole Es un largo O sea No es largo Tiempo Pero En una hora No llego A ir y venir Entonces me quedo Dando vueltas allá Y yo ya conozco Todas las vidrieras Entonces tipo Yo no sé qué hacer Entonces me quedo así Entonces me voy De la vueltita Que hay un lugar Donde tengo sombra Y me como Y como ahí Y hago todo Ahí Ayer me compré Un helado De Burgen King Horrible O sea De esos que son Todos por 200 pesos Cada uno Horrible Era Un asco Un asco Mis compañeras Son piolas Pero obviamente El primer día Yo les preguntaba Todo 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 Ya el segundo Estaba más cómoda Y mañana Va a ser mi tercer día Y mañana Quiero ir y poner Cartelitos Y todo Para que la gente Distinga Porque aparte Lo que tienen Los chinos Es que no quieren Poner carteles En todo Entonces la gente Cómo va a ser Para saber El precio De algo Encima Uno puede decir Vestida Como me dice Me canta Si es por mí Yo iría Musculosa Y jogging Y no puedo Entonces tengo que ir Tipo Medio en jean Y vestido Tampoco Y pollera Tampoco Porque yo ando Subiendo Bajando Corriendo Pasando Escaleras Entonces tampoco Puedo Entonces tipo Digo la puta madre Y Y ya no sé Cómo ir vestida O sea tipo Y mañana va a ser Mi tercer día Y ya no sé Cómo ir vestida O sea Encima Corté No puedo recorrer O sea La recorro La galería De Lomas Pero no me gusta Tiene tipo Ropa re No sé Ropa recheta O todas esas cosas De mí no me gusta Esa ropa Y no tiene Como en sí Ropa deportiva Entonces es como que Mañana es media O ir a recorrer Un local Y a preguntar Los precios Para comprarme Una calza Para poder estar Más cómoda O lobo Porque realmente No es una paja Por ejemplo Ayer una señora Se estaba quejando Del precio De las cosas Conmigo Y yo le digo Si está todo caro Que se yo Me dice no Que se yo Y yo le digo Bueno señora Está bien Lo que me pasó ayer Ayer va una señora Con un perro Y la señora Quería pelucas Me mandan a mí Mira esta chica Quiere pelucas Yo voy a ir Si que pelucas Quiere Que se yo Y me dice El precio Y me dice El cual quería Yo le digo Son estas Las que tenemos Nada más Bueno me tengo que subir A la escalera Y me dice Estoy apurada Entonces se sube Ella a la escalera Y yo tipo Señora Y me dio El perro Y yo intentaba Con el perro Y ella se subió A las escaleras Y después me dice Necesito gente Que trabaje más rápido Porque estoy apurada Y yo le digo Si señora Y yo tipo Yo sé que la gente Necesita que la gente Trabaje más rápido Pero yo no soy un robot Tipo yo no ando A 40 No puedo andar tan rápido Tipo yo Aparte no es Porque por ejemplo Me pasa que Voy a atender esta voz Y la gente al lado Me pregunta Y la chica Entonces yo le digo Espérame Espérame Y tipo voy a ir a una Así Encima tipo Todo está dividido Por sectores Pero obviamente La gente no sabe eso Entonces la gente Te va a preguntar a vos Que estás en el sector Colitas por ejemplo Donde hay ropa interior Entonces yo voy Y te llevo Y mi compañera Se encarga de este sector Y A ver si lo puedo apoyar acá Porque me cansé De tenerlo la mano A ver Espera Y Ah Y bueno La señora va Con las pelucas Que quería Estaba tipo No fue a la caja Sino que fue como un sector Y agarra Y dice China Me dice Encima esta China Me va a hacer hacer la cola Y le dice China Chinita Me dice Aceptan dólares Le dice Ella le dice No, no Nosotros no manejamos dólares Le dice Que pasa Que tienes miedo Que sean falsos Le dice Y ella le dice No, no, no Nosotros no manejamos dólares Y La chica me dice Bueno, no sé qué Y quería que le dé mi número Para que ella Yo le dame el pedido Y me dio tipo de propina De 500 pesos Y yo no hice nada Yo le dije No señora No señora No le voy a aceptar esta plata Y ella me la quería dar igual Y yo tipo No señora Por favor Y se fue Y bueno Me quedé con los 500 pesos Pero Hay muchas cosas Por ejemplo Ayer un chico re lindo Me preguntó En la vida ropa interior Me preguntó varias cosas Entonces yo lo llevaba Lo traía Otro me Otro me Preguntó por un peluche Yo fui Me subí a la escalera Le di el peluche También a mí Me piden riñoneras Y yo me tengo que subir A la escalera Y me da un caso Subirme hasta arriba Porque tipo Está re Eso pongamos Acá están las colitas Y más arriba Están las riñoneras Y yo tengo que subir Hasta allá arriba A buscar las riñoneras Porque yo las tengo abajo Pero yo no las encuentro Yo tipo Mañana va a ser Mi tercer día Todavía no me acuerdo Qué en qué Está en cada lado Entonces cuando A mí me pasa Que me piden gorras Por ejemplo Hay ciertas cosas Que gorra Algunos maquillajes Mochilas O ciertas cosas Van con números Los anteojos Van con números Entonces tipo Me pasa que la gente Está esperando ahí Que les busque una gorra Y yo tipo Estoy buscando en todos lados Gorra Y no encuentro Y tipo Me da una vergüenza Pero bueno Nada Bueno Hablemos ahora De otro tema No vamos a hablar De mi laburo Vamos a hablar De otro tema Estaba pensando mucho Y yo decía Loco El cambio que yo hice Espera te voy a poner Un poquito más ahí Porque siento No me estás mirando bien Ahí está aquí Yo me acuerdo Que yo antes No podía ni ir a la esquina Ni ir al lado A comprar un jugo Porque me da vergüenza Literalmente Y hoy en día Estoy yendo a trabajar Boludo Y hoy en día Estoy hablando Yo no podía hablar con gente Antes a mí me da vergüenza Y hoy en día Yo soy la que atiende A la gente Hoy en día Estoy viajando sola Hoy en día Estoy charlando Hoy en día Tengo otras cosas Hoy en día Estoy creciendo O sea Hoy en día Tengo otra manera De ver las cosas Otra manera De vivir Que no lo puedo creer O sea Yo antes No podía venir A la esquina sola Y hoy en día Y hoy en día Estoy haciendo Todas estas cosas Solas Entonces es increíble Porque Por ejemplo No es que yo voy A trabajar Y voy con mi mamá Por ejemplo No Yo voy sola Yo me manejo sola Entonces digo A veces no O sea Obviamente Hay cosas que sí Todavía ha sido Como que Me cuesta Pero hay otras cosas Que no Hay otras cosas Que les hago piola Y estoy súper feliz Pero bueno Estoy feliz O sea Obviamente me canso Porque obviamente Son 12 horas de corrido O sea Tengo descanso Una hora Pero a veces Esa hora No sirve Porque vos imaginate Que a la mañana Está todo tranqui O sea Hay gente Pero tranqui Y Ya después De las 5 Por ejemplo Cuando va bajando el sol La gente que entra Nosotros O sea El local Que yo estoy laburando Cierra a las 9 Nos quedamos media hora Limpiando como no todo Y yo a las 9 y media Ya tendría que estar saliendo Ayer salí 9 y 33 O sea Págame por los 3 minutos Que me quedé Y Corte A veces son las 8 y media Y la gente no para de entrar Y a veces pasa que Los chinos Están cerrando Tipo La persiana Apagando las luces O acomodando todo Y la gente sigue entrando Entonces vos no lo podés Decir a la gente No en 3 Corte Porque obviamente Es plata que le entra a ellos Entonces ellos no le van a decir No ya está Estamos cerrando No Ellas aceptan Ayer imagínense Que terminamos súper tarde Porque No para de entrar gente Porque obviamente En el día Hay mucho sol Por ejemplo El local está abierto Todo el día Pero por ejemplo ¿Quién va a venir a comprar algo? O sea Viene gente Pero ¿Quién va a venir a comprar algo Hasta la tarde? Nadie Yo por ejemplo Ayer tuve mi descanso De 1 de la tarde A 2 de la tarde Y la re que yo dije No vamos a hablar más De laburo Estoy hablando de laburo Y ¿Cómo es? Y me tuve Y estaba caminando Porque estaba intentando Ir a la plaza de Lomas Pero la plaza de Lomas De Zamora Está cerrada Entonces dije La concha de la lora Y me tuve que volver Y fue caminar Abajo del sol Y yo sentía que me iba a morir Porque el sol cabía Entonces Después de las 6 de la tarde La gente La teca viene Y yo estaba tipo Vayan ten por favor Quiero cerrar Encima lo que pasa Es que yo soy nueva Y tipo Las pigas están reactivas Y yo hay cosas Que todavía no le caso a la mano Pero bueno Mira Mira La otra vez había perdido La pelotita de acá arriba Entonces ¿Qué hice? Me di vuelta El piercing Y me quedo Y ayer Cuando me toca Así no tenía el piercing Así que nada Mañana me lo voy a comprar Igual ya me toca arreglar La ceja Mi ceja tiene que ir hasta acá Ya hay pelitos Acá abajo Lo que pasa Me la está dejando crecer Porque me la quiero hacer Un toquecito más gordita ¿Ves? Un toquecito más Están muy flaquitas No me gustan Me las quiero hacer Un toquecito más gorditas Para yo poder levantarme Ay me gusta igual Así Las voy a empezar A hacer así Y hacerle Oile Oile Ay te re extraña Se van a venir los videos Estén tranqui Igual Miren Tengo el pelo rosa Miren Tengo el pelo rosa De tantos lavados Tengo el pelo rosa O sea Porque No El rojo se fue Y no me lo Me tendría que haber retocado En estos días Pero la verdad No tengo No retocarme el pelo O sea Me lo quiero dejar O sea Si me lo voy a retocar Pero un poquito más adelante No me lo quiero retocar Ahora O capaz me lo retoque Si no sé Tengo que pensar Lo que pasa es que están Lo que pasa es que están caras Las tinturas Entonces no quiero Tipo cada 15 días Comprar tinturas Pero encima tengo el matizador Pero no sé cómo se usa Eh Si me aparece Me lo voy a retocar Iba a tomar la cama Te No sé No sé Ay Miren lo que encontré Esperen ¿Se acuerdan de Peppa Pig? Que lo presenté en un video Miren cómo está Se le rompió el cuerpo Y quedó la cabeza Nada más Pero a mí me gusta Yo la guardo ¿Saben por qué? Pues el juguito No sé si es el cerrito Ya No creo A ver No sé No creo Que agarrito Ay Ok Estamos de acuerdo Que no es un video mío Si no se me cae el celular Ok Eh Y Igual en un toque Es extraño Yo extraño ir a comprar Con mi mamá Todos los días Extraño ir a dar Las putivueltas En el circuito De acá que tengo yo Extraño levantarme A las 2 de la tarde Más lavado está Y encima lo que me da bronca Es que hoy podía dormir Hasta las 6 de la tarde Y me desperté a las 2 Si no me pude dormir más Y no me pude dormir más Y ayer me recostó levantarme Y hoy tipo Me levanté así nomás Así tipo Hola Y tipo mañana me voy a recostar Lo que pasa es que yo Igual loco Ay hay una araña en la puta madre No la había visto Yo estaba grabando el video Con la araña ahí Qué asco Yo no me había dado cuenta No Nada que ver Estaba pensando Mientras no me podía dormir Que me voy a empezar a levantar A las 7 de la tarde No mentira A las 7 de la mañana Y ahí voy a aprovechar A grabar los Tipo Preparar todo el día anterior Qué sé yo Si quiero hacer un roleplay de doctora Tipo preparar todo La noche anterior Entonces yo allá a la mañana Apenas me levanto Tipo Lavarme la cara Todo Cambiarme Lavarme Todo Ya 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 Y grabar el video Y mientras grabo el video Desayuno Entonces así puedo subir videos Qué mal que están dando mi tanque Y La verdad es que nosotros Tenemos la bomba Para poner en el tanque Pero dicen que las napas Están rebajas Ay perdón Yo sé que a la gente No le gusta que cambie Tanto de tono de voz Tipo Empiezo hablando bien Tipo susurrando Hablo harto Lo que pasa es que Me duele mucho la garganta O sea tengo que ir al médico Porque me parece que tengo Las amigalas Amigalas Inflamadas Tipo yo ya acá la siento Y me duelen Me duele acá cuando hablo Y siento como que tengo Una baba En la boca a veces O cuando trago Siento que me está pinchando Algo no sé Entonces voy a ir al hospital A verme Ay Sentí como un apagón Y me olvidé lo que estaba diciendo Ah Entonces me quiero levantar A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Y grabar los videos Pero no Pero es cansador Tipo yo El primer día vine A las 11 de la noche Porque no había trenes Entonces tuve que ir En colectiva Y encima Llego a la estación De Lomas Yo siempre Hay 3 andenes En la estación de Lomas El primero El segundo Yo siempre voy al segundo Que es el del medio Igual Realmente el del medio Es el tercero Pero tendría que ser el segundo Pero bueno Y No No está bien Porque sí está bien Y Siempre voy a S Y ya la otra vez Cuando fui a S Corté como que no No pasaba mi tren a bosques Pasaba 6 Alejandro Cor Y no me acuerdo 6 Alejandro Cor Y Cleo Creo que era Entonces me tuve que ir a Luna El jueves El viernes Era las 9 y media Pasada de la noche Me voy al andén Que siempre lo tomo Cuestión que En el letrero no decía bosques Ni decía Florencio Varela Porque yo puedo tomar El de Florencio Varela O el de bosques No había ninguno Entonces me tuve que ir Al andén 1 Y cuando estoy yendo Al andén 1 Escucho que dicen Te les informa Que el tren Hacia Bosques Va solamente hasta Temperley Por un accidente No sé en dónde Ay la puta madre Entonces bajé corriendo Y me fui a tomar el colectivo Apenas llego Estaba el colectivo Entonces re feliz Y lo tomé Y tipo llegué a mi casa Encima llegué Y no había luz Ay mira Que ruido Ah no le mostré Lo que encontré Miren Encontré esto Para hacer este video Miren No es muy relajante O sea Está hecho pelota Pero bueno No importa Se labura Se labura con lo que hay Guacho Encima tipo Por ejemplo Yo tengo que laburar Porque YouTube no vivo O sea YouTube Lo vamos a hablar YouTube paga bien O sea Para mí Para mí Tipo que Paga muy bien Pero qué pasa No es que tipo Decís Todos los Que se yo Todos los dos De cada mes Te llega Tu coso Y vos vas Y no Te llega cuando ellos Se les canta el orto Entonces tipo Yo no puedo depender de eso Hay veces que capaz No llega por un mes Y te llega Al otro mes Y tipo ya está Entonces Aparte de mí No lo puedo vivir Así que nada Ahora dije Voy a grabar Esta bolucharla La voy a subir Después quiero grabar Un video de maquillaje Y después quiero Tipo grabar Otros videos Tipo quiero grabar Unos par de videos Para subir Así que nada Estoy super feliz Igual me siento No sé Yo siento Me siento mejor Me siento muy bien Ay boludo No puede hacer tanto calor O sea yo sé Pero No puede hacer tanto calor O sea yo no entiendo A veces Yo por ejemplo Ayer estaba con el aire Y me cago Está bien Yo estamos con el aire Uy Me rompí No Bueno no importa Yo estaba con el aire Por ejemplo Ayer Pero Obviamente estamos corriendo Estamos de acá Para allá De acá Para allá De acá Para allá Pero no no Yo me estaba muriendo De calor Yo sentía que no aguantaba Miren Cómo van mis dientes Espera Te como Mis dientes Van muy bien Ahora A fin de febrero Tengo que ir al dentista Ay Tengo que ver Cuando me Tengo que ver Si me van al cuerpo Para ir al dentista Porque encima Mi dentista Está De De Mi dentista Está de No es Tipo Que se yo Yo le podría decir Tipo Que se yo Es que estas son las 7 de la mañana Voy a las 7 Pero mi dentista Ahora es después Las 2 Y yo no puedo No llegan Ni ancho Entonces tipo Voy a ver Que me de Tipo Pedir un franco Un martes Que se yo Tipo Te laburo un domingo Pero pido un franco Viola Viola Porque tengo que ir al dentista Allá miren Ay ojalá No me Ah yo ya quiero que me rellene Los espacios No quiero más esperar No quiero más esperar Así que nada Voy a dejar el video ya acá Porque quiero lavar Otros videos también Aparte ya les pasé Informe de mi vida Deje Informe ¿Se acuerdan del pibe Que les conté Así en una bulla charla? Bueno no No funcionó nada más Nunca se habló Nunca pasó nada más O sea nos miramos mucho Las historias Nos ponemos a me gusta Pero no pasó nada más Muchos me dicen Hablale Pero no No quiero Encima hay otro Que me invita siempre A comer O me invita a su casa Que se yo Pero yo tampoco voy Yo tengo un problema O sea yo caliento la pava Pero no me tomo nunca El La humillita Así que por eso A ver Te relaja esto A ver No Horrible Me la voy a poner así Mira Ay 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 pobre Peppa Que no me mire un fan de Peppa Porque me voy a odiar Encima Encima el hermano Este hermoso O sea yo no tengo Como cualquier No me quedo con él El hermano es lindo Pero no es como él Bueno Bueno voy a dejar el video Hasta aquí chicos Porque yo quiero hacer Otras cosas más Así que nada Espero que les haya gustado Mucho Ay de repente era pañola Espero que les haya gustado Mucho el video Los amo mucho Nunca los voy a dejar tirados Estoy laburando Estoy ocupada Perdón Estoy laburando 12 horas chicos Por día laburo 12 horas O sea Es una explotación Pero bueno Plata es plata Y nada Así es para entender Que los videos van a Tienen que tener paciencia Así que aparte Ustedes entiendan Que yo si me levanto Por ejemplo A las 7 A veces 2 horas No me alcanza Porque yo me toque lavar Tengo que higienizar Me toque hacer esto Espero que me entiendan Si no me entienden Bueno no problema Chao Espero les haya gustado Los te calma a todos